Vale, buenas, soy yo, voy a hacer este vídeo rápido, a secas, ¿vale? Aclaración, este vídeo va como segundo vídeo a mi review del capítulo 1 de Red Out the Healer Y por qué hago esta relación, porque sé que van a venir muchos gilipollas a decirme Sin censura y bla bla, ya lo acabo de ver sin censura Sí, voy a verlo, sí, sin censura sí que me hace la pena O sea, aún no me queda claro lo que van a hacer con el gore Porque no ha habido nada extra O sea, literalmente, la versión sin censura solo tiene dos escenas extra Que es el inicio, donde sencillamente hay un primer plano de las pansus No me expliquéis por qué se lo han censurado en la versión con censura De Flair, pero tampoco se le ven los pechos ¿Vale? Y luego hay un plano cuando se quema el castillo y se ve el culo al héroe El culo al héroe, ya está Y luego tenemos la escena del sexo, que aquí sí Y aparte, no es que esté bien hecha Es explícita sin enseñar casi nada O sea, se ven los pechos, se ven las tetas, puta madre Hay animación, gracias No me expliques por qué en la versión censurada no se mueven las manchas negras Pero aquí sí, ok Y aparte, es explícito en el sentido de que la chica se puede ver como se va a quitar las bragas y se pone la polla adentro Pero sin llegar a verse Digamos que es muy bien hecho lo que pasa sin tener que llegar a ser hentai Que es como es este puto manga ¿Vale? Bueno Así que, guay Así que sí, voy a ver este anime solo claves y censura Paso Al menos Me falta ver el gore Me falta ver el gore a ver como lo hacen porque El negro no ha muerto como dije O sea, el negro en el manga muere Me han dicho, me dijeron que la novela muere como aquí Pero yo en el manga murió destrozado, ¿no? Así que me falta ver la violencia Ahora solo veo lo sexual A ver qué tal lo hace la novela en el siguiente capítulo porque Técnicamente sí que va a haber un poco de violencia en el siguiente capítulo Porque ya empieza la venganza Así que ya veremos qué tal lo hace Pero otra cosa que está en la versión sin censura Aparte de la escena de sexo con la maid, ¿no? Que Es que Hay una escena en la versión con censura que dice que se ha follado todas las maids ¿No? Aquí se ve El tío se marca una orgía Tal cual Tríos y orgías con las putas maids Vale, y se ve Se ve en primer O sea, en imágenes, ¿no? Pim, pam, pum No hay animación Son unas escenas Pero eso da juego Eso en la versión con censura no estaba Solo era un plano del tío Hablando de fondo con la puta cama Aquí lo han puesto Así que Como he dicho antes Este anime hay que verlo sin censura A secas Si no Pierdes una enorme importancia de todo Aparte, mira que Mira que carne Mira esta carne Mira que buena carne ¿Eh? Pero bueno Eh... No da No hay que decir No, 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 no Así que supongo que mis reviews Vendrán tarde Porque lo voy a ver sin censura Si como algún gilipolle me toque los cojones Me los cepillo Baneado No hay que decir